Llegó el otoño a la República Argentina, gracias a Dios se acaba este calor insoportable y arrancamos con un vídeo nuevo. Hoy te quiero mostrar 22 mujeres que me vuelven loco. ¿Empezamos? Mirá este disquito de Gabriela, este es original. Gabriela tiene 4 o 5 discos editados, yo tengo solamente 2, son muy difíciles. Este es dificilísimo, ese es el que más me gusta de todos, de todas formas, pero es una cantante que tuvimos extraordinaria. Una de las primeras mujeres del rock argentino. Seguimos con Julia Senko, Travesías del alma, hermoso disquito, sello Phillips. De Patricia Sosa te voy a mostrar este, representativo, los tengo todos, la está en el grupo La Torre, la belleza como canta esta mujer, la voz ronca que tiene, fuerte. Este disco se llama Movimiento. Bueno, de Moon Laffert. Tremendo este disco, lo muestro, lo mostré varias veces ya, es un disco que realmente gasto, por lo menos una vez por semana lo escucho, este se llama 6. Es un disco doble, un disco doble que lo compré en Chile. De Cecilia Toussaint, quiero todo, ya se lo dije a mi amigo, pero no me los manda. Tremendo. Silvina Agarré, de La Trova Rosarina. Es una belleza. Tengo la discografía completa de ella, gracias a Dios, y este disco es uno de los que más me gustan. Celeste Carvallo, uno me falta, ya lo voy a conseguir, no es tan imposible. Me vuelvo cada día más loca. Discaso, es una versión de un tema de Papo, Desconfío, que es tremenda, es una canción diferente, es la vida que me alcanza. Este disco es una cosa de loco, si no lo escuchaste, creo que debe estar en Spotify, si no, buscalo en YouTube, seguro está. Vamos con Fabián Acantilo, algo mejor, también tengo la discografía completa de ella. Este disco me parte la cabeza, esto es una edición original, eh. Sacó La Nación una reedición, creo, de este disco en color rojo, pero bueno, el sonido que tienen no tiene absolutamente nada que ver. De María Jiménez, las canciones de Sabina cantan este disco. Sin palabras. Disco doble, los mejores temas de Sabina interpretados por ella. Mujer Divina, de Natalia La Furcade, también tengo la discografía completa, es una de las intérpretes latinas que más me gusta. Si no la conocéis, buscá discos de ella, que están buenos, acá en Argentina no se consiguen fácil. De la oreja de Van Gogh, con esta cantante, nada, es una belleza, que canta esta mujer, es una cosa de locos. Este disco es todo meloso, mal. Vamos con Juana Molina, en este caso te muestro un día, es una edición belga, también, buscá discos de esta mujer, es una cosa de locos. A mí me gusta mucho. Podés buscar en Spotify también algo de ella. De Man Ray, de Isla Lizarazu, qué disco este, eh. Con esta tapa no lo encontraste, sino más salieron muy pocas copias, después salió este mismo disco con otra tapa totalmente distinta. Perros de playa, perro de playa. Este es un discazo. De Marisa Monti, tengo toda la discografía, pero te voy a mostrar este disco que ella hizo con los tribalistas. Una belleza en serio. Acá está, con Carlinhos Brown, con Arnaldo Antunes y Marisa Monti, los tres se llamaban tribalistas. Vamos con Sandra Mianovic. No te pueden no gustar Sandra Mianovic. Escuchá este disco, buscá este, acordate de esta etapa, búscalo, escuchalo y disfrutalo. De Shakira, que no le guste que tire la primera piedra. Los primeros discos de Shakira son increíbles. Los últimos, la verdad, que no, pero los primeros son una cosa de locos. Este es Dónde están los ladrones, una edición española. Simena Zariñaga. Este disco es tremendo, pero así, te pongo un cartel grande, tremendo, búscalo. Es una intérprete mexicana, pero este disco, buscá. Se llama Mediocre, este disco. Escuchá este disco que te va a partir la cabeza. De Viudas e Hijas del Rock and Roll, del Rock and Roll, te muestro este disco, pero cualquiera de los tres es increíble. Cotizan ahora estos. Antes se vendían baratos, ahora no, ya son caritos. Mirá, estaba Pumar que falleció, pobrecita. Mavi Díaz, esta como se llama, Claudia Cinesi y Claudia Ruffinati. Los tres discos de Viudas son increíbles. De Marilina Ross te voy a mostrar este, que es el que más me gusta, Soles. Trae todos temas lindos. Es melódico, que se yo, a mí me cabe un poco. De Mimi Maura, el único que tengo, no puedo conseguir nada más de ella. Este disco se llama Mimi Maura, el sello de esto es Canary. La edición, me parece que es española. De Julieta Venegas, tengo cuatro vinilos. Te voy a mostrar este, que es uno de los que más me gustan. Este disco es doble, el sello de esto es Sony Music. Y el último que te voy a mostrar en este video, de María Rosa Llorio, con los ojos cerrados. Si te gustó el video, dale like y suscribí. Te voy a subir dos videos por semana. Nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.